Nos han aportado bastante, la verdad que al final son personas que vienen aquí con nosotros a trabajar, a aprender y están muy dispuestas a ayudar, con lo cual es bastante importante. Ellos han ido aprendiendo muy bien, han llegado hasta el nivel incluso de llegar a atender clientes por sí mismos, incluso cubriendo los descansos de desayunos y meriendas de los compañeros. Es decir, ellos han sido capaces de adquirir ese conocimiento técnico que nosotros les hemos ido aportando durante el tiempo que han estado con nosotros para después enfrentarse solos a una venta, incluso con relativa dificultad. Entonces después yo creo que toda la dinámica de trabajo que han traído y toda esa inercia se la llevan y la aprovecharán en el futuro seguro.